Me he despertado hoy pensando que lo de anoche fue una pesadilla, sinceramente, la mente me intentó salvar, pero enseguida me he dado cuenta de que no, que lo que vi anoche fue completamente real. Esto que estáis viendo en pantalla, que creo que lleva casi 40.000 visualizaciones y va subiendo, fue lo primero que me encontré en el juego nada más entrar. Tío, qué miedo. Aparecen los entes, esos son los espíritus del DC Stranding que aparecen volando. Tío, mira qué miedo, mira qué miedo, hermano. Mira la boca del jugador, mira lo que hace con la boca cuando la cierra. Mira. ¡Ay, ay, ay! La verdad que estoy rotísimo. Pensaba hacer en directo anoche cuando saliese. De hecho me quedé hasta que saliese en el juego porque quería hacer directo, pero qué va, tío. No, no, seré incapaz. Seré incapaz. O sea, yo la sensación que tuve cuando yo me encontré esto. Esto es un modo, es un partido offline Cuando tú entras al juego te encuentras Esto es una especie de tutorial offline Mira que miedo, tío Visibles los jugadores ahí Y lo primero que me encontré fue esto Yo me acojoné Sinceramente, me entró, vamos, el corazón Me dio una taquicardia casi Del miedo que noté cuando vi esto, tío Digo, no puede ser cierto No puede ser cierto Terminé el partido este offline Que es un Portugal-Argentina Con una cantidad de fallos De errores De bugs De mierdas Que no son ni medio normales Ni medio normales Yo me quedé flipando De hecho es que no he sido capaz De jugar un partido online Por miedo Por miedo, sinceramente Yo no sé Porque si es que Hay gente que está intentando salvar el juego Hay gente que está Los sospechosos habituales Que no Que siguen intentando tapar el sol Con el dedo Con un dedo Intentan tapar el sol con un dedo Como si la gente fuese gilipollas Y no se diese cuenta Es impresionante Es impresionante lo horroroso Que ha salido esto O sea es que Parece un juego del año 2011 Y bueno O peor O peor Que se supone que es un juego Next Gen Que se les han llenado la boca De decirlo Que llevan dos Años de desarrollo Que han cambiado el Fox Engine Por un Real 4 Para hacer Algo Espectacular O algo distinto Algo realmente acorde A los años que vivimos Y han pegado una involución De una década De una puta década Fijaos Fijaos que textura Fijaos los jugadores Tío Fijaos ese pantalón ahí pegado Parece que está pintado ahí Con acuarela Es terrible Konami Es horroroso Es horroroso Comerte esto Es imposible Insisto Es que ni siquiera Fui capaz de De jugar un partido online Por miedo O sea es que Yo estaba acojonado Vosotros entráis en Twitter Bueno y en Youtube Por cualquier lado Y no dejáis de ver Bugs del juego Por todos lados Memes Los jugadores flotando Patinando O sea el sistema De colisiones Es terrible O sea es terrible Hay un contacto Con un jugador Con un rival Y de repente Te ves a los jugadores Volando Luego te ves a los jugadores Como tirados En el césped Haciendo la cruz Como estáis viendo Aquí en la imagen Estos dos Pero revolcados En el césped Tirados Medio hundido Yo no entiendo nada Tío Yo no entiendo nada Porque si Realmente Konami No sé que intentabas hacer Si intentabas evitar Las críticas Sacando Esto Ahora En vez de cuando Realmente lo tuvieseis Terminado Allá para 2027 Pero no Si vosotros tenéis pensado Que para el año que viene 2022 Tendríais un juego Medianamente De decente Porque no os habéis esperado O sea Esperaros Aunque sea lamentable Y ya en vez de dos años De desarrollo La gente diga Que son tres años De desarrollo Pero no ofreces Esta basura Esta porquería No puedes ofrecerla Que no se puede Konami No se puede ofrecer esto A la gente Que es un arma De doble filo La gente Te va a reventar El doble Las críticas Que tendría Por sacarlo El año que viene Y no sacar Nada de este año No tiene nada Que ver Con las críticas Que te vas A comer Ahora Por sacar Esto Esto Mira que yo me pensaba Yo sabía que Que era un juego Incompleto Iba a salir Incompleto Iba a tener Algunos problemas Del sistema De la física De las colisiones Y tal Iba a estar capado En el tema De los controles De equipos Pero es que Lo que ha salido Es Pero es que Yo no me pensaba Que iba a salir Esto así Que es que Aquí la realidad Supera la ficción Pero por completo Es terrible O sea Es que yo no sé Por qué O sea Yo ahora entiendo Por qué no enseñaban Nada Ahora entiendo Por qué no enseñaban Nada Han preferido Comerse todas Las mierdas Anoche Sobre todo Bueno Y a lo largo Del día de hoy Anoche Porque claro En España Luego salieron A las 2 de la mañana Y fuimos unos cuantos Los que nos esperamos Para verlo y tal Pero a lo largo De hoy día 30 La que le va a caer O sea Pero es que en Japón Gente En Japón El chamacunchi Como y compañía Le están pegando Una paliza Jamás Vista A Konami Jamás Histórica Vista Los están Destrozando En Japón En Japón Que siempre Le han pasado la mano Por el lomo Y siempre dicen Que quieren apoyar Los juegos japoneses Y tal Bueno ya Como vimos Que nos lo comentaba El chamacunchi Pero es que Los están reventando Exactamente Igual que aquí Y eso a Konami Ahí es donde le duele Porque lo que opinamos En occidente En Europa En latinoamérica En donde sea Se la pela Ya os lo he dicho Muchas veces Que se la pela Le da exactamente Igual Porque ellos Que tienen El montante Económico Mayores En Japón Lo que le interesa Es lo que le digan Los japoneses Pero es que allí Ahora Se le acaba De acabar El chollo Con las hostias Que le están Metiendo Y deben estar Ahora mismo Acojonados El problema Que no Tienen Ni la capacidad Ni el talento Ni absolutamente Nada Para levantar La situación Es que yo No los veo Capaces No los veo Capaces Porque no saben No saben Es que no No tienen Ni puta idea Es que como Pueden estar Dos años De desarrollo Y hacer Esto Esto Que son Fijaos los jugadores Que estoy viendo Veis que parece Que están pintados Con acuarela Es terrorífico Tío Yo La verdad Sinceramente Lo siento Por la gente Tampoco hay que Hacer sangre Y tampoco Hay que estar Constantemente Recordándole a la gente Que se ha gastado 40 euros En el pack Premium ¿Qué cojones Pasa con esa gente Ahora? ¿Pueden devolver Que les devuelvan El dinero? Porque yo creo Que no ¿Cuántas veces Os dijimos aquí Por activa Y por pasiva Que os esperaseis Que no gastéis Los 40 euros Todavía Que os esperaseis Que tenéis tiempo Hasta el 11 de noviembre Pero por culpa De los sospechosos Habituales Que de esto ya Hicimos un vídeo Los sospechosos Habituales Que también Ahora están intentando Como salvaguardar El juego De alguna manera Por culpa De que os influencia Esa gente Acabáis De gastaros Un pastón Fijaos Ahora mismo Lo que tenéis Y la gente Que se ha comprado Una play 5 Para este juego Exactamente Lo mismo Lo mismo No Peor Porque es más Dinero Es horrible Konami Esto no se puede Es que tú No puedes lanzar Esto al público Me da igual Que sea free to play Es que me da igual Que sea free to play Yo no se como Sony No se como Sony Ha dado pie A que os dejen Publicar Esto Porque con Cyberpunk Por ejemplo Lo quitaron De la store Porque tenían Muchos bugs Pero no tiene Absolutamente Nada que ver Con esto Tío Sinceramente Que no lo entiendo O Microsoft No se quien fue Microsoft O Sony Quien no Quien lo saco De la store El Cyberpunk Es que yo creo Que con esto Deberían hacer Exactamente igual Me imagino Que porque Es free to play Por eso No lo han sacado Pero es que Esto no es normal Tío Es que esto No es ni un Alpha Es que esto No es ni una Versión Alpha No ya demo No ya beta Y por supuesto No ya juego Es que esto No es ni un Alpha Es terrorífico Tío Fijaos que Los gráficos Que son una Puta mierda Fijaos como Eso difuminado De fondo Es horroroso Tío Y mira Que aquí Siempre intentamos Buscarle las vueltas Y buscarle aliciente Buscar lo que sea Pero es que esto Yo veo ahora mismo esto Y estoy rotísimo Estoy en shock Es que no se Que coño Vamos a hacer O sea No se que podemos hacer Ahora con esto En nuestras manos Que podemos hacer Gente Decidmelo a vosotros Yo me imagino Que haré un directo Bueno también Tengo que jugar online Todavía que me da Un miedo espectacular Y os daré también Mis impresiones Del partido que juega online Pero con un miedo brutal Gente Me va a estar temblando El man Temblando Cuando juegue tío Me imagino que haré un directo No se si hoy o luego Yo que se Y posiblemente Habrá el discord Para que Para escuchar vuestras opiniones A ver si Me ayudáis A entender un poquito Todo esto Que esto no es ni medio normal Gente El problema es que No tenemos Esto si pasó exactamente igual En el PES 2014 Igual O yo creo que esto Incluso peor Yo creo que esto Incluso peor Todavía y fíjate Fíjate que aquello Fue doloroso Y turbio Y cutre Y lamentable Tío El tema es que Por entonces Tuvimos el FIFA 14 A lo que agarrarnos Que fue un gran juego Para mí fue un grandísimo FIFA El mejor De los últimos años El tema es que Este año No podemos agarrarnos A nada Porque el FIFA 2022 O sea el FIFA El FIFA 22 Es también Es que Si es que Es que es una putísima mierda Todo tío De verdad Y el tema de Claro ¿Cómo vamos a esperar? Si es que UFL tampoco da señales de vida No van a sacar Ahora Los de golf Es que estamos Ahora mismo En una situación De mierda Total Espectacular Tío O sea yo creo que estamos En el peor momento De la historia De los videojuegos De fútbol Justo hoy 30 de septiembre De 2021 El peor momento De la historia De los videojuegos De fútbol Tío Es que a mí no me entra Es que Yo intento pensarlo 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 Y es que no me entra En la cabeza Tío ¿Cómo pueden sacar esto? Tío ¿Cómo pueden sacar esto? Al mercado Porque es gratis Pero al público Es terrible Me gustaría saber Cuáles son vuestras impresiones Del juego Aunque Si es que ya sé Lo que me vais a decir Pues lo mismo Que pienso yo Intentar Si tenéis algún mensaje positivo Decirlo en los comentarios También Algo a lo que podamos Agarrarnos Agarrarnos un clavo ardiendo Que esto es impresionante Porque yo no entiendo nada Lo que os digo Seguramente haga un directo Y os abra el Discord Y os metéis Y hablamos Dáis vuestra opinión Yo no sé qué voy a hacer ahora En plan Me imagino que ahora probaré El online Os daré luego mis impresiones Y el miedo Mucho miedo La verdad Que sigo Bastante en shock De lo que me he encontrado Como os dije Quería hacer directo anoche Pero es que no No fui capaz O sea es que no fui capaz No sé Es que pues no sé Me gustaría daros un mensaje De esperanza Pero es que no No lo encuentro Gente Os estaría engañando Os estaría engañando Es que no No encuentro Un mensaje de esperanza Sobre lo que estamos viendo Lo que nos hemos encontrado Y lo que nos queda Por ver todavía Es posible Es posible Que bueno Luego dentro del juego Creo que hay un Modo de offline También con muchos equipos No sé qué No lo he probado Gente No lo he probado Y luego hay un modo online Sí online Que es Como un plan Plan evento Un evento Tal que te dan 10.000 GPs O sea Que hay bastantes más equipos Al final no son nueve equipos Sino que resulta que hay más Está el Liverpool El Villarreal O sea hay un montón de equipos Fijaos Es que esta gente Yo es que Resulta que el juego te sale Y te salen No te salen nueve equipos Sino que te salen Bastantes más equipos Pero es que Tampoco dicen nada Eso sí Las plantillas creo que Están actualizadas Menos mal Escúchame con ami Menos mal Uff No sé Todavía habrá que Darte las gracias Porque estén actualizadas Las plantillas Menos mal Porque vamos Igual te aparece por aquí Griezmann en el Barça Todavía O aparece Yo que sé Te aparece Amavisca en el Madrid O Anelca en el Ay Dios mío De verdad Tío No lo entiendo No lo entiendo gente No sé qué deciros La verdad que me Espero que Que tengan un parche Preparado Una actualización O lo que sea Que vengan los próximos días Uff En fin Os leo los comentarios Gente Os leo los comentarios Yo no sé si ahora me voy a tirar Por la ventana O qué cojones voy a hacer Estad atentos Estad atentos al canal Porque iremos subiendo cositas Os leo Hasta la próxima